Veremos, toma la pelota Antoine Griezmann, que ya convirtió frente a Australia. Francia con la gran posibilidad de abrir el marcador aquí. A ver Griezmann contra Franco Armani, le va a pegar el delantero francés del Atlético Madrid. El árbitro que acomoda a todos afuera. Va a la orden, llegará el remate de Griezmann. ¡Gooooool! 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 De Francia, Antoine Griezmann. Bien pateado, suavecito abajo. 1 a 0 gana Francia. Bien lo cobra ahí a la derecha, cuando ya se había vencido hacia su izquierda. Armani tranquilo, le da la ventaja tempranera a Francia en el partido. Y sé lo que está pensando la gente en casa, Juanpi, que rápido pasás de héroe a villano, ¿no? En este hermoso deporte llamado.